Así los caminos después del huracán Otis, que nos está afectando, caminos feos. Así los caminos de feos. Mucho lodo, mucho lodo. Mucha agua, mucho lodo. Ahí nomás. Todo el camino está así, horrible. Miren nomás como está de horrible, miren. Horriblísimo. Se me echan. Aquí queda muy despacio porque las llantas se barren, se van para abajo. Parece que es como de ese nido de cuerpos. Chiquero, ¿cómo le dice? Ay, sí. Dios Padre Santo. Y seguimos, teniendo camino. Muy feo, muy feo, muy feo. Así prácticamente así está todo el camino. Feo, rana, horrible. Así prácticamente así está todo el camino. Feo, rana, horrible. Así prácticamente así está todo el camino. Como dijeron aquí, pues, no puedo estar aplastado para aquí a trabajar un rato y pues no. Así está todo el camino. Vamos a ver cómo vamos. 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 Allá se mira mi riego. Allá está la flor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!